Este video es patrocinado por TheEast and Cards, la mejor tienda para juegos de mesa y juegos de cartas coleccionables. Hola, este video tratará sobre el suelo de vehículos, ya que en camino van a ser varios, quiero aprovechar para hablar de sus orígenes. En mi opinión, se basaron en esta carta que es de Fallen Empires, que es una carta ya bastante antigua, del 94, llamada Valdarian Warbachin, que es de Tremonas. Básicamente es un muro con Defender, que tiene una habilidad que era girar un Merfolk que uno controle y esta carta pueda atacar como la Torre Defender. Y se podían girar más Merfolk y darle más 2 más 1, y cuando esa carta muriera, destruía a todos los Merfolk que fueran tapeados ese turno para sus habilidades. Básicamente vemos que para que sirve para atacar hay que girar criaturas, entonces yo creo que esta es la base para todos los vehículos que salieron mucho después. Ahora de 1994 pasamos al 2016, donde salió la primera expansión del bloque Calleridge con su mismo nombre. En todo este bloque vimos varias cosas nuevas como las energías y también pues los vehículos. Todos los vehículos son artefactos con el subtipo vehículo. Tienen poder y resistencia pero no pueden atacar por sí mismos, sino que tienen que ser tripulados por otras criaturas. Cada vehículo tiene su número de tripular, el cual significa que al poder tienen que tener las criaturas que lo tripulen. Por ejemplo, un vehículo que llegue a Crew 2, tiene que ser tripulado por una criatura de poder 2, o si no, por dos criaturas de poder 1. Estas cartas han tenido bastante uso cuando han estado en Standard. Por ejemplo, en lo que fue Calleridge hubo un deck Marduk, que sería blanco, rojo y negro con vehículos. De todos los de esta expansión probablemente el mejor fue Smuglecopter, que solamente pesa 2 manás y es 3-3 y se tripula por una criatura de 1 de poder o más. Básicamente cuando ataca o bloquea nos da la opción de robar una carta y después descartar una. Esta carta inclusive estuvo prohibida en Standard y ve cierto juego en Legacy. Porque resulta que hay un deck en Legacy que usa Painter Servant para que todas las cartas ya sean de un solo color y que usa Grindstone para dejar al oponente sin deck. Y este vehículo les ayuda para atacar de vez en cuando, robar cartas y botar cementerio, ya que pueden recuperar algunas de cementerio. Y les sirve robar cartas para que su combo sea un poco más rápido. Entonces yo creo que es muy buen vehículo y que sirve porque hace que cualquier color pueda robar cartas. Inclusive un deck blanco con ese vehículo puede robar, lo cual no es tan fácil para los decks blancos por ejemplo. Luego tuvimos el bloque de Ixalan desde el 2017. Y aquí los vehículos básicamente eran barcos pirata en su mayoría. El más interesante era el Conqueror's Galleon. De 4 maná que cuando atacaba se exilia a final de turno y se transformaba en una tierra llamada Conqueror's Foothold. Lo cual era interesante porque es el único vehículo que se da vuelta hasta ahora. Y es una tierra interesante porque da mano incoloro por 2 manadas roba y descarta. Por 4 manadas roba y por 6 manadas regresa cualquier carta del cementerio a la mano. Lo cual es bastante caro pero en formatos como Commander si es posible de usar. Dominaria solamente nos trajo un vehículo. Pero si no muy importante en cuanto a historia es el Weatherlight. Este vehículo fue usado como la nave que usaron para viajar en diferentes planos. Cuando se enfrentaban a los alpirexianos originales a los que eran de Jagmoth. Mientras estaba vivo. Inclusive fue la nave que usaron para acabar con Jagmoth usando la Legacy Weapon. Esta nave fue reconstruida, consiguió nuevas piezas y ahora tiene nueva gente tripulándola. Y es un artefacto muy interesante en sí por el hecho de que puede robar cartas y en un deck con muchos artefactos. O criaturas legendarias fácilmente puede traer una a la mano cada turno. Luego vamos a la tercera expansión de Bloque Guilds of Ravnica War of the Spark. Donde tenemos tres vehículos que son los primeros con color. Primero tenemos el Pargelio 2 que es muy pesado de 8 maná. Que es legendario y que tiene su historia porque básicamente es una base de Boros. Por eso es que pone ángeles porque justamente donde están los ángeles de Boros. Y sale aquí porque es de Pargelio 2. Básicamente se utilizó para luchar contra Nicol Bolas en esta guerra. También tenemos el Silent Submersible que es azul y que no tiene Island Walk lo cual le reclamo. Pero igual sigue siendo una carta pues que tiene sentido que sea azul. Y se podría considerar que es de Dimirtal por sus colores. Y tenemos el Mission Tank que sin duda es de Izzet por ser de un material que usan ellos. El cual realmente es interesante porque se pone más uno más uno hasta el final turno. Por cada non-criture spell que uno juegue y se va al artefacto sin tener que tripularlo. Lo cual es muy bueno para este tipo de juego de Izzet porque usan muchos hechizos. Por lo cual podría simplemente atacar estando en el campo sin tener que tener alguna criatura. Luego en Throne of Eldraine tuvimos el Enchanted Carriage de 5 manada que básicamente es el carro calabaza de Cenicienta. Porque cuando entra pone dos token ratones. No ratas sino ratones, los únicos ratones que hay per se. Entonces puede básicamente ser tripulado por ellos para manejarlo fácilmente. Y después pasamos con lo que fue Zeros Beyond Death. Que también tiene un solo vehículo que es el Thundering Chariot. Que parece salido de Ben Hood o algo así. Porque se ve... pues de esas épocas. Que tiene First Strike, Trampol, Haste y Crew Wand. Pero que es un poquito pesado por lo menos en mi opinión. Luego de esto tenemos la expansión Kalgen basada de cierta manera en la mitología nórdica. Y en esta expansión tenemos bastantes vehículos. De los cuales el más sobresaliente es el Zika Chariot. Que vio mucho juego en Standard. Y que es de 4 manadas con 1 verde. Y cuando entra pone 2 gatos 2-2 justamente para tripularlo. Y que en cualquier momento que ataque puede crear una copia de un token que uno controle. Lo cual es bastante útil. Lamento que sea pues verde. Marelo servido más que fuera azul por lo menos personalmente. Y tenemos aquí pues otro vehículo que se da vuelta por de cierta manera. Porque resulta que es una criatura legendaria de los dioses de Kalgen Kozima. Del otro lado tiene Daumen Kill que es básicamente su barco. Y que como es lógico para este video pues es vehículo. Y tiene una habilidad muy interesante. En la cual el daño combate que dan los vehículos son cartas exiliadas de los oponentes. Y nos permite jugar tierras de esas cartas exiliadas. Lo cual ya es muy único y le da otro ángulo pues a los vehículos que es en un deck junto a este. Luego tenemos dos de dos expansiones. Y uno que es un promocional que solamente tiene empleado de Wizards. Primero el Dermotaxi que es de Modern Horizon 2. Que realmente no tiene crew. Y tiene un print que hace que exiliamos una criatura de un cementerio. Y después giramos dos criaturas. Se da el B... Criatura puede atacar y se vuelve una copia de la criatura que tiene impresa. Lo muy curioso porque tiene esta mecánica que era de Miren Antigua. Después tenemos el Honeymoon Hearth que era de... Crimson Vow. Que es un vehículo rojo con trampol. Que no tiene crew pero que ocupa girar dos criaturas para que se vuelva pues... Criatura y atacar. Y después tenemos el Mountain Mover que es de esas cartas que le dan empleados... Que son buenos empleados de Wizards. Que no son legales porque por detrás no tienen nada. Por lo cual no es tan relevante como los otros pero igual lo menciono pues... Para que sea más completo en sí, el video. Y ahora vamos con el set que se verá pronto que es Kamigawa Neo Dynasty. Este set básicamente se ubica en el presidente Kamigawa que es futurista. La parte de otros planos. Por lo cual tenemos bastantes vehículos. El cual es básicamente el arquetipo de draft blanco azul. Aunque tenemos en el Mukutai Soul Reaper el primer vehículo negro de todos. Y está muy interesante porque básicamente... La ilustración alternativa parece ser una especie como de muñeca extraño donde meten el alma. Y tenemos otros como el Midnight Mech que se vuelve una copia pues... De una criatura que lo tripula lo cual tiene sentido porque se conecta a la mente pues a este vehículo. Básicamente como los mechas de Evangelion por así decirlo. Y otros interesantes entre todos los que hay como el Survehacker Mech. Que cuando entra hace... Daño igual a la cantidad de vehículos en una criatura o Pless Walker. Básicamente para quien tenga un deck centrado en ellos. También en el deck blanco azul de Kamigawa Neon Dynasty de Commander van a seguir bastantes vehículos. Los cuales mencioné en un video de este deck que está en mi canal. Pero ahora quiero mencionar uno en específico por su historia. El cual es el Chorikai Genesis Engine de 4 maná que es blanco y azul. Y que tiene una habilidad en la cual paga 1 maná, se gira y uno roba 2 cartas. Bota 1 y crea 2 token criatura piloto 1-1. Y para tripulados se ocupan 8. Pero su comander alternativo Kotori hace que todo el crew cueste solamente 2. Lo cual es perfecto para esta carta. En cuanto a historia básicamente Kotori fue entrenada de pequeña para tripular ese tipo de máquinas. Y el científico que las crea le dio esta experimental. La cual era muy diferente porque incluso llegó a hablarle. En una misión Kotori fue engañada y le tocó aniquilar enemigos que no quería aniquilar. Y justamente enfrentarse inclusive con espíritus. Donde se dio cuenta que Chorikai tiene un espíritu básicamente. Un Kami encerrado y por eso es que tiene capacidades mucho más potentes que las de un vehículo normal. De una de esas máquinas normales porque tiene espíritu. Decidió acabar pues con sus compañeros y vivir junto a Chorikai. Ya que le parece injusto usar el espíritu que tiene Chorikai para hacer lo que deseen otros. Ya que usar un espíritu para acabar con otros espíritus no estaba bien. En fin, esta es la historia que tengo sobre los vehículos. Desde el primero hasta los últimos que han salido y espero siguen saliendo. Aunque va a ser difícil después de que en Kamigawa hayan tantos seguidos. Por lo menos que le hagan unos cuantos por expansión. Porque la verdad me parece un tipo de carta bastante interesante. Hasta la próxima. ¡Gracias!